Que se hizo desear, pero fue lo marido que hay. Vea lo que es. Leonel Andrés Messi Cuchitini, o simplemente Leonel Messi, es el niño de Rosario Argentina que motivado por su abuela cultivó en él el espíritu de campeón imparable, jugando al fútbol desde los 6 años. El astro argentino, la pulga, el 10, el capitán albiceleste es toda una leyenda del fútbol. Y en este Mundial de Qatar 2022, se consagró junto a su selección como lo que es, el mejor del mundo. Es impresionante, la verdad que le deseaba muchísimo. La mejor final de la historia de los mundiales, de infarto. La magia del deporte rey este fin de semana hizo vibrar al mundo paralizándolo y emocionándolo al mismo tiempo. Messi, con 35 años, ha logrado conquistar un total de 42 títulos oficiales a lo largo de su carrera. 35 con el FC Barcelona, 2 con el PSG y 3 con la selección argentina. Pero no solo eso, sino también el corazón de Antonella Rocuso, la hija del dueño de un supermercado, la musa de sus cartas y a quien conoció a los 9 años. Y entre la distancia y el paso del tiempo, su amor se consolidó en 2009. Hoy son una gran familia junto a Mateo, Tiago y Ciro. Su amor es el más sólido del mundo del fútbol y todos somos testigos de ello. El hombre de las 10 ligas, las 8 supercopas del rey, las 4 Champions League, el rey de los balones de oro. Y esto, solo por mencionar algunos, hacen de Lío el muchacho que por fin levantó la copa del mundo, junto a su país, después de 36 años. Desde que Diego Armando Maradona realizó la misma hazaña en 1986 y antes de él, Mario Kempes, en 1978. Hoy los tres son parte del Olimpo del fútbol argentino. Como parte de esta gloria futbolística, también figuran estos genios, Pelé, Diego Armando Maradona y hoy nadie puede discutir la presencia de Leo. La Messi manía se ha apoderado del país y el mundo. Su camiseta con el número 10 se ha convertido en el uniforme oficial de cada fanático. Y su peculiar... Es parte del fútbol y su identidad nacional. Compañeros, celebridades, políticos y hasta el mismísimo Papa Francisco reaccionaron al triunfo de Argentina. Sí chicos, entre ellos, Maluma, Bad Bunny, Neymar Jr., Memo Ochoa, Alejandro Fernández, el expresidente de los Estados Unidos, entre otros, aplaudieron a Messi y su equipo. Con seguridad, Diego está sonriendo ahora. ¿Qué regalo fue ver este espectáculo para el futuro de nuestro deporte? Agregó Pelé. Cuéntame, ¿cómo viviste esta final? ¿Cuál es tu mensaje para Leo Messi? ¿Crees que realmente es el mejor de la historia? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!